El Partido Republicano Estadounidense tiene una historia inesperada y compleja. Pasó de ser la cuna del pensamiento liberal americano al Partido Conservador por excelencia en ese país. ¿Cómo pasó el Partido Republicano de ser una fuerza que se opuso al esclavismo a convertirse en el bastión de las voces más conservadoras? ¿Cómo pasó de exigir derechos para todos a atacar con discursos a migrantes y extranjeros? ¿Cómo cambió en casi 200 años de historia para pasar de ser el partido de Abraham Lincoln al de Donald Trump? Vayamos desde el principio. Esta es la historia del partido que encumbró a Donald Trump, el GOP. El GOP o el Gran Partido Viejo, Grand Old Party, por sus siglas en inglés, fue fundado en 1854 en medio de fuertes tensiones políticas e ideológicas en torno al tema apremiante de la esclavitud. A mediados del siglo XIX, la esclavitud era legal en el sur de Estados Unidos y grandes terratenientes cultivaban amplias extensiones de tierra con el trabajo gratuito y forzado de millones de hombres y mujeres negras. Sin embargo, las tensiones políticas entre los abolicionistas del norte y los poderosos esclavistas del sur dividían al país. De hecho, las diferencias políticas entre el norte liberal de Estados Unidos y el sur esclavista y conservador causaron, finalmente, la Guerra Civil Americana de 1861. El conflicto causó la muerte de más de un millón de personas y todo empezó con la fundación de un partido que se oponía a la esclavitud. En 1854, el Partido Republicano nació como una fuerza para enfrentar al muy poderoso Partido Demócrata. Se convirtió, rápidamente, en el portavoz de los estados del norte opuestos a la esclavitud y a la anexión, en la Unión Americana, de más estados esclavistas. Por supuesto, no era solamente una cuestión moral, sino también comercial y política. Muchos se oponían a la esclavitud porque querían contrarrestar el creciente poder de los terratenientes ricos, dueños de esclavos y recursos naturales, en el sur del país. En sus principios, el GOP dominó las elecciones estadounidenses eligiendo al presidente Abraham Lincoln, un senador con fuertes vistas antiesclavistas, como el primer presidente republicano. Lincoln, una vez en el poder, pasó en el Congreso la reforma constitucional que prohibió el esclavismo en todo el territorio americano. Después de la Guerra Civil, el Partido Republicano siguió dominando la política estadounidense con un pensamiento liberal que buscaba fomentar el crecimiento económico. A principios del siglo XX, sin embargo, algo cambió en las políticas del partido. Theodore Roosevelt decidió en 1912 buscar una tercera elección como presidente de Estados Unidos. El GOP, sin embargo, se negó a apoyar su candidatura y nominó para la reelección a Howard Taft. Roosevelt decidió entonces fundar su propio partido y oponerse a los republicanos en las elecciones. Esto hizo que el Partido Republicano se dividiera y que los demócratas arrasaran las elecciones. La división del partido creada por Theodore Roosevelt llegó a que muchos progresistas se fueran del bando republicano hacia el Partido Demócrata. Esto consolidó el cambio de un partido que tenía una fuerte tradición liberal hacia una línea mucho más conservadora que, a lo largo de los años, se ha ido afianzando. Durante los años 30, los republicanos se opusieron, de manera abiertamente conservadora, a las reformas del New Deal del presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt. Estas reformas querían combatir la gran crisis económica de 1929 con apoyos a pequeños comerciantes y políticas de un Estado benefactor. Los republicanos sostuvieron que estas políticas rozaban con el socialismo y se opusieron fervientemente a su implementación. Sin embargo, la corriente liberal demócrata que rescató a Estados Unidos de la gran crisis financiera de los años 30, siguió ganando fuerza. Uno de los más conocidos ejemplos del liberalismo demócrata en esos años fue, por supuesto, el joven presidente John F. Kennedy, que, a diferencia de los republicanos del momento, abrazó la lucha por los derechos civiles y buscó seguir estableciendo un estado de bienestar económico. En los años 70 y 80, los republicanos retomaron el control del gobierno, especialmente con uno de sus presidentes más icónicos e influyentes, Ronald Reagan. Reagan, una influencia mayor en las políticas económicas actuales de Trump, buscó bajar considerablemente los impuestos y disminuir la presencia del Estado en cuestiones económicas. Al mismo tiempo, tomó políticas conservadoras en el aspecto social, enfocándose particularmente en la lucha contra las drogas. Hasta los albores del siglo XX, los republicanos siguieron triunfando en las elecciones y tuvieron presidentes como George Bush, padre e hijo. Con la victoria de Obama y Joe Biden en 2008 y la reelección de 2012, los demócratas volvieron a afianzarse en el poder. Sin embargo, de manera absolutamente inesperada, Hillary Clinton, la candidata demócrata, perdió la elección de 2016 frente al republicano Donald Trump. En esa elección, estados claves que votaban tradicionalmente por los candidatos demócratas viraron hacia el nuevo conservadurismo nacionalista y populista de Trump. En los años 60, el Partido Demócrata apoyó el movimiento de los derechos civiles y, por lo tanto, se hizo de la mayoría del voto hispánico y afroamericano. Con una retórica particularmente agresiva, Trump convocó a un sentimiento de nacionalismo en contra de la migración ilegal. Así, a pesar de que el 66% del voto hispánico y el 91% del voto negro fueron para Hillary Clinton, una enorme mayoría blanca votó por Donald Trump. Desde la victoria de Trump, con una aplastante mayoría en el Congreso, los republicanos han dominado la escena política norteamericana. Trump ha marcado una época y modificado hacia una tendencia más radical de derecha, nacionalista y conservadora al viejo Gran Partido. En 2020, con el regreso de Joe Biden después de sus dos términos como vicepresidente de Barack Obama, los demócratas pelean por volver a tener la relevancia política que conquistaron en 2008. ¿Crees que el Partido Demócrata pueda vencer a Trump? ¿Crees que las tendencias nacionalistas y conservadoras en Estados Unidos van a seguir dominando las cúpulas de poder? Esta fue una breve historia del Partido Republicano que, actualmente, campeona al presidente Donald Trump para buscar una reelección. No olvides dejarnos todos tus comentarios, darnos like, follow y campanita para no perderte ninguna de nuestras cápsulas informativas.